Sí, por ahí sabíamos de la deuda esta, pero estábamos confiados que todos iban a llegar a buen puerto. Sin embargo, ya todos conocemos que lo descontaron tres puntos y eso nos dolió. Sobre todo nos dolió por la actitud, ¿no? Cómo se llevó todo esto a cabo, sabiendo que nosotros fuimos campeones y había una deuda de por medio y sin embargo nadie dijo nada. Pero bueno, nosotros lo tomamos, lo dolió esos dos días, tres, ya hicimos el duelo necesario, así que encaramos la semana pasada, ya lo encaramos pensando en 9 de julio de Pasco, que teníamos que ir a ganar los tres puntos y por suerte laburamos bien, nos mentalizamos que esto los tiene que hacer más fuerte, nada lo puede desviar de nuestro objetivo que es clasificar, así que fuimos a 9 de julio de Pasco y trajimos los tres puntos que era el objetivo. ¿Sorprende esta medida pensando que son muchos los clubes, no solamente a nivel local, sino también a nacional, se conocen que tienen deudas con la liga propiamente? Sí, yo no creo que solamente Alén estuviera debiendo, ¿no? Pero bueno, pasa a nivel nacional, ¿no? Clubes que uno ve en el noticiero que están en deuda, que están debiendo, que deben por todos lados. No creo que acá en la Liga de Villa María el único que estaba debiendo, que tenía deuda con la liga fuera Alén, ¿no? Porque yo tengo entendido que nosotros fuimos campeones teniendo parte de esa deuda y si no, si fuera así tendríamos que devolver el título, porque si Alén no podía jugar las finales con esa deuda, Alén no tenía que haber sido salido campeón. Pero creo que ya pasó más allá de que yo entiendo que hay un problema personal entre el presidente de Alén y el presidente de la liga, así que creo que eso se tendría que arreglar entre ellos y no mezclar las cosas, ¿no? Porque no le hace bien ni al club ni a la liga que pasen todas estas cosas. Pero nosotros, te voy a lo repetir, estamos enfocados en el objetivo que es clasificar y no vamos a bajar los brazos, ¿no? Gracias.